Y estando contando, rezando que seas lo que ando buscando Y estando contando, rezando que seas lo que ando buscando Y estando contando, rezando que seas lo que ando buscando Y estando contando, rezando que seas lo que ando buscando Y estando contando, rezando que seas lo que ando buscando Llegando, contando, rezando que seas lo que amo, buscando Llegando, contando, rezando que seas lo que amo, buscando Llegando, contando, rezando que seas lo que amo, buscando Llegando, contando, rezando que seas lo que amo, buscando Llegando, contando, rezando que seas lo que amo, buscando Llegando, contando, rezando que seas lo que amo, buscando Llegando, contando, rezando que seas lo que amo, buscando Llegando, contando, contando, rezando que seas lo que amo, buscando Llegando, contando, contando, rezando que seas lo que amo, buscando Llegando, contando, contando, rezando que seas lo que amo, buscando Llegando, contando, contando, rezando que seas lo que amo, buscando Llegando, contando, contando, rezando que seas lo que amo, buscando Llegando, contando, contando, rezando que seas lo que amo, buscando Gracias por ver el video.